Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un interesante artículo de la página MuyLinux que nos habla de cómo utilizar Ubuntu para limpiar de malware Windows, curiosamente. Al rescate Ubuntu de Windows para limpiarlo gracias a su sistema operativo al que no afectan los virus de Windows y que puede reconocer fácilmente los virus que afectan a Windows y ayudar a limpiarlo. El título del artículo reza lo siguiente Linux al rescate de Windows Ubuntu Malware Removile Toolkit 1.2 Es una distribución en formato ISO que es autoarrancable, se puede instalar fácilmente en un LiveUSB y limpiar y sirve para limpiar de virus y malware un ordenador con Windows. Utilizarlo como antivirus para limpiarlo desde un LiveUSB. Pero va más allá, porque dispone soporte RDP que se llama, que es navegación web con Firefox. Recuperación de mal timestamp en unidades NTFS. Vamos a ver una pequeña lista de bondades de Ubuntu MRT 1.2 que se llama y el enlace de descarga del mismo que es una imagen ISO para instalarla en un USB y utilizarla para limpiar un sistema Windows. Pues sus beneficios son detectar y limpiar malware de Windows directamente desde LiveCD usando las mejores herramientas gratuitas. Es sencillo de utilizar incluso para usuarios noveles. Integra scripts Nautilus personalizables que facilitan tareas como escaneo o chequeo del hash de ficheros o directorios. Encuentra información online pudiendo navegar con Firefox desde LiveCD. O sea, es una herramienta súper útil para los usuarios de Windows. Soporte de los protocolos de red Windows, es decir, Ubuntu MRT, puede navegar por las redes de Windows, resolver los nombres de red de equipos, montar carpetas compartidas e incluso usar RDP para controlar remotamente servidores Windows. Se puede crear un pendrive LiveUSB de manera sencilla desde LiveCD, navegar y buscar archivos de registro de Windows, detectar problemas con timestamp, NTFS y mucho más. Buscar online los cases de los archivos con un solo clic de ratón y analizar el tráfico de red utilizando las herramientas NOTOP y BotHunter. Se puede descargar fácilmente la imagen ISO para montar el LiveUSB desde su página de Source4G. Ubuntu Malware Remover, es una imagen ISO, se monta en un LiveUSB con un e-botting o con creador de imágenes de sistemas arrancables. Y es una utilidad para usuarios de Windows que hasta para eso pueden depender de Ubuntu en este caso, con una herramienta limpiadora. Pues con esta grata noticia del uso en beneficio de Windows de Linux, para que sean más agradecidos, me despido de este vídeo. Hasta el próximo, amigos. Un saludo y cada día más orgulloso de Ubuntu. Un saludo y cada día más orgulloso de Ubuntu.